... Nos mandamos al lado de Castilla-La Mancha. Bueno, aquí podemos ver cómo las fuertes tormentas afectan al municipio de Sancur, impidiendo el paso de vehículos como coches. ¡Vamos a ver para atrás! ¡Vamos a ver para atrás! ¡Vamos a ver cómo te está ganando! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!